Ahora Lino, que es el que me aguantó, grabó todas las cosas que yo le contaba, las transcribió, es el autor del libro, es el que hizo las correcciones, las investigaciones y Leonardo que después tuvo que corregir todo el material fotográfico porque las fotos tienen 40 años y los videos tienen 40 años y entonces la nueva tecnología tapó todo aquello y entonces cuando nos fuimos a presentar a la imprenta dijeron no, esto no sirve, hay que remasterizarlo todo. Y después, aparte de eso, un montón de obstáculos que obtuvimos en el medio para que este libro no saliera. Pero gracias a Dios y a ellos, el libro hoy está en la calle. Así que bueno, dejo que Lino te haga unas palabras, después hacemos... Así que bueno, nada, antes y todo, después de lo que dijo Edu, es difícil pedir después de él, pero es un poco la misma idea, o sea, este libro es mostrar... Yo siempre entro al tema Malvinas por curiosidad, porque si uno lee los medios oficiales o lo que la gente dice y repite, es siempre lo mismo, es como que pasaron en Malvinas cinco cosas, ¿no? Belgrano, soldados taqueados y los retimos. Ah, y los guiones, nada más. Entonces uno dice, ¿qué carajo pasó en Malvinas en esos meses? Eso nada más pasó, o sea, es así. Entonces, un poco lo que me siguió siempre fue saber. Saber y para saber hay que leer, hay que meterse y hay que charlar con, bueno, todo con ustedes, que son los que estuvieron ahí. Así que fue esa búsqueda la que me llevó y las casualidades de la vida me llevaron a toparme con Leo y con Edu. Y de casualidad salió esto, porque la verdad que fue culpa de... Gracias a la pandemia fue. Gracias a la pandemia, porque si no, no sé si esto hubiera pasado. Me puse, vi la historia de Edu y todo lo que tenía para contar, lo que podía mostrar, y era la única persona que podía mostrar, agarrar completo. Desde que empezaba hasta que terminaba. O sea, entonces dije, ¿cómo puede ser que esté tan en las sombras, que haya otras personas que si se llevan las palmas, digamos, y la única persona que tuvo hasta el final, está en un gueto encerrado ahí? Entonces dije, ahora vamos a hacer un libro que cuente todo esto a fondo. Entonces fue bucear su archivo, fue bucear sus videos, y mostrar todo lo que hay y en darle la posibilidad a tantos para que se vean, para que la gente sepa lo que pasó, lo que hicieron. Como dijo Edu, el coraje y el valor que todos mostraron ante un rival muy superior. O sea, espero que no hubo miedo, o sea, no es que no hubo miedo, pero jamás quedó esa imagen falsa de los soldados que huyen de los indeses al contrario. Sabemos que le plantaron cara hasta el final, dejaron el alma y la vida hasta hoy. O sea, la guerra no es algo que se acaba el 14 de junio, sino que sigue para siempre, porque los indianos lo saben, que la guerra es algo que no se va nunca. Así que nada, las gracias por todo esto. Sobre todo a él, que tuvo la fuerza en mí, de abrirme su archivo, y sobre todo la confianza que él tuvo en mí. A pesar de que fue difícil, el país no ayudó a nada, se me fue el carajo del dólar, no había papel, o sea, en algún momento realmente... Tiene un libro que yo te dije, o lo hacemos bien o no lo hacemos. Y entonces lo hicimos todo. Y creo que lo pido, disculpas por el precio, pero lo que se pudo pagar, y era eso como un asado. Así que bueno, a todos gracias por estar hoy acá y por el apoyo que me han dado. Y Edu estuvo, quiero cerrar con esto, la generosidad en su libro, da un espacio a... Yo le dije, hay tantas fotos y tantas cosas que vos mostrás, pero vos que por ahí vos no llegás al fondo, si no es una foto, llegar hasta el fondo y darle la chance a otro veteranos de guerra, cuya historia también se cuenta en el libro, siempre a través de una foto o una imagen de él, y que nos dé la chance de ver la guerra desde muchos puntos de vista distintos, que la única forma de ver una guerra es porque nadie vio lo mismo. Entonces bueno, ese fue el espíritu y el objetivo del libro, así que muchas gracias por todo. Escuchame, Lino, en el fondo no escucharon nada, así que querían que hables con micrófono, te hay que decir todo de vuelta. Bien, pero la gente que está parada en el fondo, ahí va, un poquito, un poquito más. No, 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 invita a ver el video. Estoy viendo que no quieren y el micrófono sea bien de frente, porque allá de la mitad para atrás ya se escuchan. ¿A los de fondo no nos escuchan? No, a vos sí. De frente. Sí, sí, de frente. No, pero yo no quiero hablar con micrófono. Bueno, o sea... Yo siempre estoy del otro lado del micrófono. Esta reunión es específicamente, si bien nosotros vamos a hacer un lanzamiento oficial en la Biblioteca Nacional, porque nuestra intención es que el libro quede en la biblioteca, hoy hacemos en este lugar, para ustedes, el lanzamiento del libro. Y entonces la mejor idea es primero hacer una pequeña introducción para que ustedes vean cómo se hizo el backstage y la historia del libro. Y después, los videos que ustedes van a ver acá, algunos, están en el libro, porque el libro ustedes van a encontrar que aparte de la fotografía y que aparte del capítulo, al final, hay un código QR. Entonces van a poder acercar sus celulares, los que son muy avisados, creo que lo van a poder poner en una pantalla para verlo mejor, y van a poder ver estos videos que ustedes van a ver. ¿Por qué es la idea de los videos? Bueno, en un lado, es para que ustedes recuerden dónde estuvieron, pero por otro lado, es para mostrarles a los que no estuvieron lo que fue la guerra. por otro lado, Vive situaciones muy difíciles, mostrar en imágenes lo que está ocurriendo frente a sus dos, frente a las camadas. A medida que van pasando los días, se va adentrando un poco más en el conflicto, hasta que llega un momento en que sin darse cuenta está en primera línea cubriendo. Uno empieza siempre con el miedo. Si uno no tiene miedo, después no puede prender la cámara para firmar lo que está pasando. Llevar al espectador en las espaldas de uno para que vea lo que está pasando. ¿Quién se da cuenta de dónde se metió cuando chequea el material? Hay olor a pólvora, olor a sangre. En Centroamérica era la guerra de otros. Si quieren venir, que vengan, te presentaré una batalla. Malvinas era la guerra de uno. Saber que soldados argentinos estaban defendiendo las islas era algo totalmente distinto. que yo esperaba encontrarme con soldados con un mes de instrucción y que tuvieran mucho miedo. Y me sorprendieron. Yo como soldado argentino, representando a todos los soldados que hay acá, y más que nada a la madre, quiero decirles que estén todas tranquilas, que nosotros estamos haciendo todo lo posible. Los soldados sufrieron y sufrieron bastante. Cuando les sacaba fotografías, ninguno me decía que me quiero ir o qué sé yo, o ponía cara de sufrimiento, al contrario. Todas las fotos que tengo están todos surgiendo. ¡Mamá, que no vaya! Aprendimos, junto con los soldados, que la bomba que silbaba no nos pegaba. La bomba que no silbaba, era la bomba que venía directo hacia nosotros. Nunca se mostró la valentía que realmente tenían, porque era una guerra, como siempre digo, de David contra Goliath. Cuando nos dicen el 13 de junio que nos tenemos que ir, porque los ingleses ya estaban del otro lado de los montes, le mando un telegrama a mi jefe, y les digo, dejo la cámara, tome un fusil, y mi jefe me contesta, no sea talado, siga filmando, que es el mío, el monógrafo que vio. El hecho de haber estado ahí solo con la cámara al hombro, y haber logrado esas imágenes que son únicas en el mundo. Soldados que vienen caminando por la avenida Costanera, y los veo y los veo que vienen como definando. No se escucha en los tiros de FAL, sino las bombas que caen en el agua cerca, tendrían que venir corriendo o algo así. Y cuando están pasando por ahí, dos o tres soldados me reconocen y me gritan, ¡Eh, rotondo! Y salió de adentro, el gritar, ¡Tira la noche, carajo! ¡Sí, carajo! Y ellos me respondieron. En Malvinas no quedaron solamente 649 muertos, quedaron 14.000 almas. ¡No, no, 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 Y si de algo estoy orgulloso es haber sido testigo y los ojos de esta nuestra guerra. Ustedes van a hacer que yo no siga hablando. Este video, que es la presentación del libro, en la contratapa del libro hay un código QR donde van a poder ver el mismo video. La historia de Malvinas, yo no tengo que contársela a ustedes, todos las han vivido, pero cuento lo que vio en mi cámara. Que a lo mejor algunos lo conocen y otros no. Por ejemplo el video que vamos a ver a continuación es cuando cruzo por primera vez en un Hércules. La historia creo que la mayoría la conoce. Yo fui a Río Gallegos y no podía cruzar. Y un día apareció una camioneta de Felford llevando un huevo de Pascua gigante, porque el 11 de abril era el domingo de Pascua. Y el piloto del Hércules le dice, mire yo el huevo de Pascua lo llevo, pero no sé cómo llega a las islas. Así que me acerco al piloto y le digo, mire, si me llevas, yo voy abrazando al huevo de Pascua, sentado sobre una caja, ponía y llego con el huevo. Bueno, el piloto me fue sentado a la vez. Me subí, agarré el huevo así, hice todo el viaje con el huevo. Y llegué por primera vez a Malvinas. Así que las imágenes a lo mejor están un poco oscuras, pero para los que fueron en el Hércules, esas imágenes no van a tener nada de acuerdo. Gracias. 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 Bueno, la verdad que lo que hicieron los Hércules fue algo que es muy difícil de explicar, porque hicieron lo imposible para mantener el cordón aéreo con el continente, a tal punto que el último vuelo del Hércules fue el 13 de junio. Bueno, y si no fuera por los Hércules, la mayoría de los suministros y de las necesidades nunca hubieran llegado a la isla. Tenían que volar a su regreso casi haciendo zapitos en el agua, porque por más que es un avión de transporte, los ingleses no lo respetaron, hasta el punto de que derribaron un Hércules. ¿Sí? Cuando eso en realidad, según la Convención de Ginebra, no se puede hacer. Ni eso, ni derribar un barco que tenga la Cruz Roja, ni un helicóptero que tenga la Cruz Roja marcada. Pero lo hicieron. Bueno, fue parte de la guerra. Estos videos que ustedes van a ver acá, que son estos pedacitos, son los mismos que ustedes tienen en cada uno de los libros. ¿Sí? Lo más importante de esto no es la imagen, es el sonido, porque después nos vamos a encontrar con sonidos que uno puede describir lo que fue el sonido, pero diferente es escucharlo. Lo que viene ahora es la defensa aérea del puerto argentino. Lo más importante de esto no es el sonido. Lo más importante de esto no es el sonido. Lo más importante de esto no es el sonido. Lo más importante de esto no es el sonido. Lo más importante de esto no es el sonido de España. Yo tenía un problema Yo trabajaba Si bien trabajaba para una agencia de noticias argentina El material Lo había adquirido La televisión norteamericana Entonces Tenía un doble esfuerzo para filmar Porque hay muchas de las cosas que yo Tenía que tener cuidado Que filmaba Porque de acuerdo a eso Los norteamericanos automáticamente Se lo pasaban los ingleses Y le daban las ubicaciones de donde estaban Las misileras, los cañones Sobre todo el Shobman Cuando se preparó Para lanzar el exocede de tierra Así que el trabajo era muy limitado Y las tomas también lo son Pero vuelvo a repetir Creo que el sonido Puede más que todo esto Lo que viene ahora es muy cortito Pero para los que estuvieron en un pozo de zorro Se van a encontrar Con el sonido De todas las noches Cuando los buques británicos Se ponían a la par De Puerto Argentino Y nos disparaban Lo más peligroso Lo más peligroso Que aprendí junto con los soldados Eran los dos primeros disparos El primero Porque indicaba La distancia y que iba a caer Y el segundo Era porque si era para este lado O para este otro Después de eso Uno sabía que iban a seguir tirando En línea recta Así que había que salirse de allá Y ir para el otro lado Y si caía de este otro lado Del segundo disparo Había que correr para el otro lado Pero lo problemático Eran los dos primeros disparos Y estos ataques No sucedían a la misma hora O sea que los soldados Estaban permanentemente Con este sonido En sus oídos ¿Por qué la tomé fija? Porque a la noche No podíamos salir del hotel La otra es porque La tecnología que yo usaba Era la tecnología Que había en aquel momento No había buena iluminación ¿Sí? Y las cámaras No son lo que son ahora Si no hubiera sido diferente Pero ese sonido Que ustedes escuchan Lo vieron ustedes Este Y por supuesto Que por más Profesional O soldado Que uno sea Esto aflojaba El espíritu De todos Este Sin embargo Ustedes no supieron Antener Ahora lo que vamos a ver Son Helicópteros argentinos De Malvinas Y las cosas Que hicieron los helicópteros Que solamente Viendo la imagen Uno Este puede Tomar conciencia De lo que fueron capaces Veterino Con Pon pausa Decila Disculpa Hacer un pequeño error Este video Es la llegada del cañón SOCMA que llegó a mediados de mayo para intentar alcanzar justamente para neutralizar los ataques navales. Llegó el SOCMA que todos saben que tenía un alcance muy superior y que sirvió aunque sea para asustar un poco a los barcos y saber que no podían disparar así que bueno, vamos a ver la llegada del cañón SOCMA y un disparo de SOCMA Se vio cargando, ¿eh? ¿Qué es ese cañón? Uno solo, Leo Bueno, ahora sí vamos a ver los helicópteros. Espera un segundito Quiero hacer una aclaración que por supuesto la mayoría de ustedes lo sabe El cañón SOCMA no había sido diseñado para combatir en una guerra contra los británicos El cañón SOCMA no había sido diseñado para combatir en Tucumán Pero tenía una particularidad. Sus cañones eran 155 milímetros contra los cañones de los buques británicos que tenían 105 Es decir, que tiraba más lejos que los cañones británicos Y la sorpresa que se llevaron ¿Sí? Y trataron de averiguar por todos los medios Mandando a los kelpers a ver dónde estaban los cañones Sacando fotografías satelitales Y el SOCMA se ponía en una posición Disparaba Y después que disparaba lo enganchaba a un camión Porque era pesadísimo Y se lo llevaba a un otro lado Nunca lo pudieron enganchar Bueno, ahora sí creo que vamos a los helicópteros Creo que sí, eh Mala mía si está mal, eh Disculpa a Dios Y ahí está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Mayor Castañeto, que estaba a cargo del 601, tenía la orden a la noche de salir a reprimir o retar, como ustedes lo quieran llamar, a los kelpers que se asomaban. ¿Sí? Y la otra era que a los helicópteros se los aterrizaba en ese lugar, pero después a las 11 de la noche al helicóptero se sacaba de ahí y se lo ponía en otro lugar. Y ahí fue donde los ingleses ya estaban, no entendían qué era, dónde estaban los helicópteros, pero igualmente la información siempre salió o de las islas o de los radares chilenos, en los casos de los aviones. El video que vamos a ver ahora es un video extraño, porque el piloto Simbaro, que creo que todos los conocen, terminó su carrera hace aproximadamente 6 meses como piloto de Aerolíneas Argentinas. Simbaro manejaba un pucará. Y un día, y se hospedaba a la noche en el hotel. Y un día estaban atacando el aeropuerto y él había salido a hacer una de las actividades normales, que era ir a las primeras líneas y tratar de disparar sus misileras. Y cuando vuelve, Puerto Argentino estaba siendo atacado, así que no podía aterrizar. Entonces lo que empezó a hacer es volar en vuelos muy rasantes por adentro de la bahía y cerca de Puerto Argentino, cosa que no le dispararan para que no afectara a Puerto Argentino que haya una bomba. Pero la anécdota del video es que cuando yo lo veo, digo, bueno, acá tengo la imagen, la nota del día. Entonces, con la cámara bien parado, hago un zoom y lo engancho a Simbaro conduciendo su pucará. Él se da cuenta, giro la cabeza, me ve que lo estoy filmando y me saluda. Dije, a la miércoles con la toma bélica. A la noche, cuando lo encuentro en el hotel, le digo, Chino, gracias, me cagaste la toma. Dice, no sabía, Eduardo, que estaba filmando. Le digo, no voy a poner esta toma, la voy a mandar a Buenos Aires, que te están atacando, estás volando a vuelo rasante, haciendo zapitos, y vos te saluda. Bueno, y ahí quedó una amistad, por supuesto que hasta el día de hoy está, y encima le hemos dedicado un capítulo para que él escribe en su libro. Exactamente. No lo dejo hablar. No lo dejo hablar. No lo dejo hablar. No lo dejo hablar. No, no lo dejo hablar, sí, sí. No, bueno, vamos a ver el video. Dale. No, 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 no Gracias. 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 ¿Lo ves, El Lomo? el chino, que está en el libro, en la parte final, el dará enfocó brevemente su experiencia en la guerra, a él lo mandan al combate de Darwin y junto a su compañero, el único derribo aire-aire, derriban dos helicópteros británicos, que lamentablemente ahora no acuerdo, no creo, del piloto que iba junto a él, cuando vuelven, el compañero de Simbaro se estrella contra el monte de Rivadavia, porque danía en nubes y venía volando muy bajo y pierde el sentido de la ubicación y no se da cuenta, y luego está el monte, que fue una historia muy dramática, porque no sabía que había pasado con él, no había contacto con el piloto este, y el padre estuvo cuatro años buscando a su hijo con la esperanza que estuviera vivo o estuviera en manos de los ingleses, hasta que en el año 86 encontraron el avión de este piloto, que la ventana está en el año 86. Jiménez, correcto, Jiménez, ahí está, Jiménez. Teniente Jiménez, así que bueno, era nada más como para que, trató en el libro, pero para que... ¿Miren por qué es el coctor del libro? Porque todo eso lo investigó él, leyendo cientos de libros, porque claro, a ver, yo estaba en un lugar y miraba lo que ocurría nada más que alrededor o lo que pasaba alrededor mío, sin embargo, la investigación periodística hizo, de que se fuera cerrando el círculo para que fuera creando una historia. El video que vamos a ver ahora es un video extraño, porque cada vez que yo iba con una cámara de video donde había un grupo de soldados, los soldados como que respiraban tranquilos porque querían que si estaba la televisión estaba todo bien, no iba a pasar nada, no nos iban a atacar, a ver, se distendían. Bueno, en este caso estábamos haciendo eso y mientras nos estábamos relajando, viene un harrier que en realidad no iba a atacar ese lugar. El harrier venía a tirar una bomba para hacer ablandamiento detrás de los montes, pero cuando vio tantos soldados, agarró sus ametralladoras y empezó a disparar. Yo no sé si fue miedo o lo hice a propósito, la cámara la dejé prendida. Después viendo el video, porque en ese momento no me acuerdo, veo que salta una alambrada así de alta con el equipo encima. Así que cuando quieras. No me lo mire... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Pues ya está de alta es la guía, es muy profunda. Sí. Me garderás la guía, es muy profunda. Espíritu, te idagas los dos. No te hayan ojo los dos. No te hayan ojo los dos, no te hayan ojo los dos, no te hayan ojo los dos. Gracias. Acabamos de sufrir los ataques de dos aviones ingleses presumiblemente Javier, se observa sobre el fondo con una densa columna de humo que se levanta. Bueno, acá se encontraron con un personaje nuevo. A mediados de la guerra aparece un periodista uruguayo, Miel Silva, por el hotel. Bueno, no traía ni cámara de fotos, ni grabadoras, ni una lapicera a tomar apuntes. Como Lino. Pero ocurría que todos los días decía yo te acompaño y iba cada día con alguien distinto. Algunos días se iba con Casalceo, otros días se iba con la gente de tela y otros días venía conmigo. Lo que venía conmigo no era gratis, porque yo decía, vas a venir conmigo, me sacaba la mochila y le decía, toma, ponétela vos. Y entonces me liberaba a mí de poder llevar tanto peso y trabajar mejor. Bueno, este periodista, que los dos últimos días me ayudó bastante, sobre todo el 14 de junio porque llevó la mochila, en realidad era verdaderamente un agente, no sé de qué fuerza, que nos habían puesto para que nos controlaran qué era lo que estábamos haciendo y qué era lo que estábamos mostrando. A mí me sirvió, ¿sí? Y para mí... Cargador de mochila. Quedará el recuerdo como miel sirva. Por más que hay gente que quiere investigar cómo se llamaba realmente. A mí no me preocupa. ¿Cuánto pesaba la mochila? La mochila pesaba entre la mochila, la cámara, las dos cámaras de fotos, el bolso con los rollos de video, más las baterías de moto para la cámara, más o menos andaba entre 22 y 25 kilos. Bienvenido, bienvenido. Por último vamos a ver esto, antes de que hagamos un pequeño parate, ¿sí? Si es que este... ¿Lucas lo permite? Quería vender empanadas, Lucas. ¿Lucas lo permitís que después de esto hagamos un pequeño parate? Bueno, ahora lo que vamos a ver... Es la... Verá que primero pongo lo de la compañía... Vamos a ver a la compañía de comando... ¿Por qué? Porque lo último que querés contar es... La compañía de comando 601 preparándose para cruzar puertos Howard. Cuando volvamos, entramos ya en el final de la guerra. Un material que algunos no habrán visto, pero que es único en el mundo. Así que vamos a ver a los comandos. Aplausos. ¡Gracias! 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 Recuerda que te va a bañar el combustible de su bola ahí cerca. Sí, ahora todo viene cayendo, depende de la oscura que venga. ¿Y eso que viene para arriba, para llegar a la voz? ¿Qué es esa machita oscura que viene cayendo? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno, acá hay dos cuestiones. Una, que fue un poco en broma, un poco en serio, mientras estábamos esperando para que pudieran abordar los helicópteros que los iban a llevar a las primeras líneas para hacer lo que ellos saben hacer, se decreta una alerta roja. Así que el mayor Castañeto, que se escucha su voz, no sé si se ve, dice cubierta completa. Cuando dice cubierta completa entramos a hacer así, a mirar, y de este lado teníamos cajones de municiones, de este otro lado había tanques de combustible JP-1 para los helicópteros. Bien volátil. ¿De qué cubierta completa nos estábamos viendo? Entonces hubo que tomarlo como en broma y uno de los comandos dice, miren para arriba a ver si ven caer la bomba, y otro dice, ¿qué es ese puntito negro que está cayendo? Bueno, a lo último ya creo que ya nos habíamos acostumbrado tanto a todo eso que al principio nos llamaba la atención, no a ellos, porque estaban acostumbrados, a nosotros que lo vivíamos, al menos en mi caso, por primera vez. Fui invitado como corresponsal de guerra dos o tres veces a viajar con ellos, hacer las incursiones que ellos hacían y volvían. El problema que se me presentaba es que esas incursiones tardaban entre tres y cuatro días. Entonces nos llevaban a distinto lugar, nos dejaban ahí y el helicóptero se volvía. Mi gran problema era que mis baterías, sobre todo de la cámara de video, solo me respondía seis horas. Entonces era estar un día pudiendo grabar lo que ellos hacían y los otros cinco días esperando que nos vinieran a rescatar para volver a Puerto Argentino. Por eso es que nunca, lamentablemente, pude subir. Sí tuvo la suerte de subir un fotógrafo de Telang, Eduardo Ferré, que como iba nada más que con una cámara de fotos, no tenía problema y sacó unas cuantas fotografías en blanco y negro. Una de ellas es una foto que creo que recorrió el mundo, donde hay un comando y atrás lleva un lanzamisiles portátil. Sí, bueno, es un pariente de resumen. Quiero sumar, perdón, no se escucha mi voz, así que voy con el micrófono. Para cerrar el cuento de Howard, los que saben de la guerra seguramente no sepan, a los que no. En el pase a Howard, que es a mediados del 15 de mayo, ya con los chineses medio muy cerca del desembarco en San Carlos y muchísimo movimiento aéreo, los mandan con los blowpipes, que los dice él, y derriban dos Harriers, los comandos en Howard. Uno de los Harriers cae, nunca recuperan al piloto y en el segundo, sí recuperan al piloto que se convierte en el único británico que fue capturado por los argentinos y fue trasladado al continente. El tipo, cuando lo subían al Hércules, le daba un cagazo. El tipo sabía todo lo que había en el cruce. El tipo decía, está el loco, ¿cómo va a salir entre la vida en eso? Bueno, es como parqueando los huevos de los pilotos que manejaban los Hércules. Y el tema que hubo en Howard es que, una vez que fueron los cuatro helicópteros a recargarlos, varios fueron derribados, porque ya estaba, digamos, el techo estaba muy jodido. Y llegó uno nada más, que logró evacuar a castamiento y a menos más. Y hubo un grupo que se quedó en Howard a terminar de la guerra porque ya no pudo volver. Y fue el último vuelo sobre el estrecho de San Carlos. Porque ya no había forma, ni los aviones, ni los helicópteros estaban aptos para hacer el cruce contra los Javiers y los buques británicos estaban por todos lados. Así que, bueno, para sumar a dónde iban los comandos, iban a esa misión que era de mucho riesgo. Y, como él dice, el riesgo era que por ahí ibas y ya no volvías más, porque ya nadie podía dar fe o certeza que te podían buscar de vuelta. Así que, esto es un pequeño resumen. Por supuesto que hay 58 videos en el libro. Ahora, después de este pequeño receso, vamos a entrar a la parte final, el 13 y el 14 de junio. que sé que es la parte que más nos va, al menos en mi caso, emocional. Pero bueno, los invito a, que no sé, tomen un café, una gaseosa y no sé si habrá empanada o algo así. Y seguimos conversando. Espero que les haya gustado. Gracias. Gracias. ¿Qué ha pasado? Gracias.